Bien, nos encontramos al interior del estanque de agua del APR de Curiñanco. Vamos a conocer el estado en que se encuentran estas instalaciones. Como pueden ver en la imagen, hay una importante cantidad de seguimiento acumulado en el fondo del estanque del APR. Y desde acá se abastecen de agua aproximadamente 300 familias del sector de Curiñanco. Y este es el estado en que se encuentra el estanque del APR de Curiñanco. Por otro lado, destacar, las paredes están completamente oxidadas. Mucho óxido, mucha acumulación de óxido. También se ven otro tipo de materiales en el interior del estanque del APR de Curiñanco. Estamos en la costa de Valdivia. Amigos, conociendo las condiciones en que viven aproximadamente 300 familias que se abastecen de agua de este estanque que en su interior se encuentra en estas condiciones. Estamos en el interior del estanque del APR de Curiñanco en la costa de Valdivia.